qué tal amigos hoy les presento un vídeo titulado cocinando como en italia hoy pizza especial como ya hicimos anteriormente en otra receta utilizamos harina integral le agregamos un poco de agua a temperatura de los 35 40 grados y comenzamos a amasar debemos golpear bien la masa amasamos quitamos todas nuestras malas energías nos liberamos golpeando golpeando una vez más utilizamos aceite de oliva para que no se peguen nuestros bollitos no mucho aceite tan solo un poco para que quede desparramado en la pizera una vez que tenemos los bollos tenemos que dejar leudar aproximadamente unos de 10 a 15 minutos es importante que infle bien que el horno ya esté prendido para que ese ambiente cálido permita que la masa esté maleable y podamos estirar y ponerle la salsa en este caso utilice una salsa prehecha las que vienen en sachets como me encanta el roquefort lo corto en pedacitos bien chiquitos y le pongo algunas fetas de queso en barra también mezclo un poco de queso por salud así que nos queda una pizza de tres quesos queso en barra queso por salud y roquefort el toque especial se lo dan los ajíes y las aceitunas una vez que tenemos ya la pizza preparada la metemos en el horno que debe estar bien bien caliente y como teníamos unos pollitos y como teníamos unos pollitos Cecilia los mete en el horno para hacer tal vez algunos panes pico un poco de huevo duro para que cuando la pizza ya está casi lista bien caliente procedo a cortarlo en rodajas y le agrego el huevo duro recién picado vamos a ver si gusta o no gusta si esta pizza es como la cocina en Italia si tiene aceptación o es tan solo otro fiasco más como los empanaguches Cecilia va a probarla y su veredicto es un asco 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 bueno esperemos que esta vez la podamos disfrutar como las empanaguitas muy listo roja al parecer moja salió espectacular y el juego verifica que esta pizza tiene un gusto delicioso el asco ¿Qué me gusta? ¿Qué es como el empacho anguche? ¿Empananguche? Esto ha sido todo, espero que les haya gustado esta receta fácil de pizza como en Italia.